Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Última hora. Así fue el tremendo debut y titular de William Pacho con el PSG, el día de hoy, se dio lo que los ecuatorianos estábamos esperando, ver el debut de William Pacho con la camiseta del PSG, si bien es cierto, todavía no es el debut oficial, porque fue un partido amistoso antes del arranque de la temporada oficial, aún así, ya pudimos ver los primeros minutos de William Pacho con la camiseta del Paris Saint-Germain, y todo fue muy sorpresivo, por lo general cuando apenas llegas, no te suelen. Convocar, te dan unos días de adaptación, pero a los buenos jugadores no les pasa eso, y esto nos da una alegría, ya que podemos intuir que Luis Enrique, confía mucho en el talento del ecuatoriano, fue presentado hace muy poco, tuvo recién su primer entrenamiento, y el día de hoy ya fue convocado y no solo eso, fue titular en la defensa del PSG, en su partido amistoso contra el Leipzig, jugando 69 minutos. Tuvo un entrenamiento y directo a la cancha titular de la mano de Luis Enrique en su primer partido, y vaya que jugó muchos minutos, lo hizo de una manera solvente, no creemos que haya sido el mejor partido de su carrera, pero no de ese entono, fue una buena primera impresión, para recién estar conociendo a lo que le pide el entrenador, recién estar conociendo a sus compañeros tanto en defensa como toda la plantilla, y adaptarse al mundo Paris Saint-Germain, entonces para hacer su primera prueba. Dentro de este contexto, está más que aprobado y lo hizo de gran forma, solidez defensiva y gran salida de balón como siempre. William Pacho está hecho para cosas grandes y si empieza así solo le espera la titularidad ya en los partidos importantes y oficiales. Muy buen debut para el ecuatoriano y primeros minutos con la camiseta del Paris Saint-Germain. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Te gustó el partido de William Pacho con el Paris Saint-Germain? ¿Crees que el ecuatoriano podrá ganarse la confianza de Luis Enrique y ser titular absoluto en el equipo parisino? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 30 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos. En todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.